William Levy involucrado en la tragedia de la línea 12 ¿Por qué señalan al actor como uno de los responsables en el desplome del metro de la Ciudad de México? Según el columnista mexicano Francisco Rodríguez, el cubano hizo tratos con Marcelo Ebrard cuando era gobernador de la Ciudad de México para que adquiriera trenes con los que él negociaba El actor William Levy fue señalado como uno de los responsables por el colapso en la línea 12 del metro que le costó la vida a 26 pasajeros y mediáticamente ha sido el accidente más catastrófico en la historia de este transporte público Según un columnista mexicano Francisco Rodríguez, el cubano, hizo tratos con Marcelo Ebrard cuando era gobernador de la Ciudad de México para que adquiriera trenes con los que él negociaba Según el periodista, Levy fue cercano a la hora canciller Debido a ello, tomó su consejo para hacerse de los trenes que hasta el momento de la tragedia corrieron durante años en la línea dorada del sistema de transporte colectivo Para burlar al fisco, para hacer que una de sus empresas gane más dinero usa materiales de menor calidad en las obras públicas que se le asignan El 25 de marzo del 2014, le platiqué aquí lo que muchos ya saben que Marcelo Ebrard Casabón, entonces jefe del gobierno de la Ciudad de México adquirió los trenes que correrían por la línea 12 del metro por recomendación de un personaje que en ese entonces estaba muy muy cercano a él Se lee en la columna de Rodríguez que publica en el portal Índice Político ¿Quién es ese personaje tan influyente? Inquiría uno de los conocedores de esa otra trama de corrupción que hoy confirma a la ciudadanía que independientemente de los colores partidistas Todos los políticos son corruptos, salvo honrosas excesiones, claro está Es cubano y ahora vive en Miami, me dijo mi informante Dándome las primeras pistas, no me llevaron a ningún lado Agrega en el texto que se puede consultar en la línea Nombres, nombres, le exigí para entorio William Levy me respondió El actor volvió a preguntar, ahora azorado Efectivamente, el actor agrega Rodríguez sobre la supuesta respuesta que hace tiempo dio a su medio el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Al momento también ha trascendido esta versión en medios de espectáculos que le sigue la pista al actor cubano Incluso el periodista de espectáculos Javier Seriani publicó esta información en las redes de su sitio Chisme no Like En tanto hacen dos mensajes en Twitter El canciller mexicano Marcelo Ebrard y la Secretaría de Gobernación Interior Olga Sánchez Cordero solicitaron que se investigue de inmediato las causas de la tragedia Lo ocurrido en el metro es una terrible tragedia Mi solidaridad a las víctimas y sus familias Por supuesto deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades A la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario apuntó Ebrard en su mensaje La estructura desplomada forma parte de la vía del metro construido cuando Ebrard fue jefe del gobierno de la capital 2006-2012 La línea 12 se inauguró el 30 de octubre del 2012 pero se clausuró en marzo del 2014 por fallos y se reabrió en octubre a noviembre en varios tramos en el 2015 y se reabrió en octubre a noviembre en varios tramos en el 2015 El tramo se rehabilitó bajo el gobierno del alcalde Miguel Ángel Mancera 2012-2012 Posteriormente, según los vecinos de la zona la estructura quedó resentida por los sismos de septiembre del 2017 Diversas organizaciones de ciudadanos han criticado la precariedad de las instalaciones y la falta de mantenimiento que causa frecuentes interrupciones en el servicio del metro El pasado 9 de enero se produjo un incendio en el centro de control del metro de la Ciudad de México en el centro histórico que causó un muerto y al menos 30 trabajadores intoxicados además de 6 líneas sin servicio en el centro de control del metro de la Ciudad de México ¡Gracias! ¡Gracias!